Las condiciones aquí están muy buenas, muy parecidas a donde vivo, que es en Río. Y la verdad es que ha tenido partidos duros, que por detalles no se convertieron en victorias, pero en Copa Davidson es una competencia diferente, se juega con corazón. Los tenistas siempre suben el nivel en esta competencia y espero poder estar bien y también subir el nivel en los partidos. Tenemos tres días de entrenamiento, ya muy bien, las condiciones nos parecen muy buenas, la cancha está buena, las pelotas son bastante buenas también. Lo que hay que adaptarse un poco es con el viento, que a veces es más fuerte, a veces menos, pero es una condición constante, el viento acá se ve, así que hay que tener atención con eso. Bueno, el equipo titular se juega con Clésar Monteiro, ese es el equipo que tenemos nosotros. Mamelo de Moliner y esa es la idea. Todos, todos jugadores de un óptimo nivel, así que... Bueno, Marcelo es hoy número uno del mundo en dobles, así que dispensa presentaciones. Todos tienen sus calidades, pero sobre todo son muy comprometidos con la Copa Davis, con la entrega que tiene que tener todo jugador que se propone a jugar un partido de Copa Davis. Así que yo veo que en Copa Davis lo más importante es que se sumen las fuerzas en el equipo, en la preparación, para que en los días del partido todos estén muy bien preparados y puedan jugar con una ambición grande. Así que todos tienen muchas ganas, son luchadores, cada uno con sus calidades técnicas particulares, pero sobre todo grandes competidores. Me parece bien el tema del equipo con cinco jugadores. Me parece un poco más equilibrada las cosas, el capitán puede tener un poco más alternativas, o que tienen una competencia como Copa Davis es muy importante. El tema de dos días y partidos más cortos, hay que pensarse un poco más, creo, porque mismo así, por ejemplo, en el sábado los jugadores que juegan a veces singles y dobles, tienen, digamos que una carga de trabajo más grande de los que no tienen. y muchas veces juegan dos partidos en el mismo día contra uno que juega un partido solo. O sea, hay cosas que me parece que tienen que se consolidar un poco más. pero el camino es ese. El Copa Davis es que hay que cambiar en algunas cosas y las pruebas que están haciendo es el camino, sin duda. Saben que tenemos un confronto muy duro que es Colombia. Habíamos jugado muchas veces en contra. Para mí tiene experiencia suficiente para saber cómo se comportar, cómo jugar. Sabemos que tenemos que jugar nuestro mejor. Colombia tiene un equipo muy duro. Entonces, yo trato de pasar un poco mi experiencia por haber jugado, no sé, más de diez años Copa Davis. Pero son, todos están muy bien. Todos entrenaron muy bien. Yo como Juan, que estamos a más tiempo, tratamos siempre de ayudar al máximo posible a los que están llegando. Pero ellos están bien ya con mucha experiencia. Yo jugué fútbol hasta quince, dieciséis años. Y la verdad es que era muy bueno. Mentira. Pero a mí siempre me gustó mucho Ronaldo. Fenómeno. Por si acaso, él le encanta el tenis también. Pero yo fui al tenis porque creo que no era tan bueno en fútbol. En Dominicana realmente es una experiencia inolvidable. Muy, muy bonita. Y también creo que la puedo utilizar si llego a jugar acá, si el capitán me necesita para los partidos. Creo que tuve una experiencia muy importante ahí. Y ya me siento más fuerte y más preparado para poder jugar y representar a Brasil. Colombia son jugadores que conocemos bastante. Como dijo el capitán, son un equipo muy duro, como Marcelo dijo también. Y tenemos que respetar a todos. Estamos acá para ser el mejor en todos los días. Y estamos preparados para el enfrento. Y bueno, como conocemos a todos, va a ser un enfrento muy duro. Y quien esté mejor, más adaptado en las condiciones en los días, va a salir con la victoria.